Michoacano canonizado en el Vaticano José Sánchez del Río nacido allá por Zaguayo Joven mártir sufrió y murió por los mexicanos Defendiendo a Cristo Rey y a sus hermanos Defendiendo a Cristo Rey y a sus hermanos En la guerra voy a luchar como buen soldado A su madre le dijo el joven emocionado Él sabía que no era delito ser un cristero Nunca había sido tan fácil ganarse el cielo Nunca había sido tan fácil ganarse el cielo En la lucha se destacó por su valentía Con su voz viva Cristo Rey la Virgen María Más de pronto quedaba el jefe sin su caballo Y le dijo llévese el mío voy a salvarlo Y le dijo llévese el mío voy a salvarlo Tome mi caballo mi general Usted hace más falta a la causa que yo ¡Viva Cristo Rey! Enseguida la tropa lo tomó prisionero Caminando hasta que llegó a la iglesia del pueblo Los soldados con voz altiva le prometieron Torturarlo hasta que negara ser un cristero Torturarlo hasta que negara ser un cristero Su tortura fue lo más cruel que se ha presenciado Y hasta las plantas de los pies ya le habían cortado Caminando por todas las calles de Zaguayo Lo llevaron hasta el panteón para asesinarlo Lo llevaron hasta el panteón para asesinarlo En la lucha se destacó por su valentía Con su voz viva Cristo Rey la Virgen María Que se escuche su frase por todo el mundo entero Nunca había sido tan fácil ganarse el cielo 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 Pero pee y nunca había sido tan fácil ganarse el cielo Novería de un hombre Primero de un hombre Clarito •